La película de la francesa Mi amor, consiguió una película francesa, esas que dejan algo Ay, cómo me gustan a mí Esas que te gustan a vos Ay, mamá, me escuché escuché, gracias Volve a preparar todo Dale No, no puede ser Ay, mi amor, es... Ay, no, la puta está matando ¿Qué es el? Esa es una masacre Esa película francesa Este muchacho es francés, mi amor, es Jean Reno Pero, ¿y te dejaba algo? Estaba dejando 5, 6, 7 monos tirados en el piso No veo que yo todavía estaba dejando el tendal Ay, no, la masacre, esta película La que te voy a llamar a la negra Que sigo, vea, te voy a llamar Que venga, que venga, que venga Mi amor, tengo algo Dándome vueltas en la cabeza Hace mucho Que lo quiero sacar Y, nada, yo creo que llegó el momento Este es el momento Allá Allá se viene la pregunta Ay, me va a pedir casamiento Ay, tengo que llamar a mamá Todavía pensar en Ay, no sé qué samba Y tiene que preguntar Mi amor ¿Me saco la barba o no me la saco? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Me saco la barba o no me la saco? Llego ya 10 años con la barba A mamá le gusta Así es Y bueno, ¿y esta noche cómo sigue? Bueno, te iba a decir De que la próxima etapa de esta noche Sea irnos juntos a... ¿A tu casa? En casa está mamá Te iba a decir a la tuya ¿Qué le pasó a tu mamá? No, nada, es su casa Vivo ahí Temporalmente igual ¿Temporalmente? ¿Desde cuándo? Y desde que renuncié al trabajo ¿Hace mucho? Hace unos... Hace 8 años Más o menos ¿Pero que estás laburando independiente? No, no, no Sí, independiente Estoy dependiendo de ella Pero no es un trabajo Porque no hago nada Pero estoy bien Estamos bien Es buena onda igual con ella Sí Pará, no te vayas Prestame 150 para el taxi por lo menos Si no me baja Y no tengo sube encima De la parrita Piquita Buen día Ya te hice el desayuno Desayuno re ruido Buen día, dolor. Si vas a querer comer algo, vos tenías culpa, creo que van a hacer el comisorio. Si vas al super, me traes un salamín, un salamín, un salamín. ¡Tomada! El tema es así. Las expectativas pueden arruinarte cualquier fecha. Y a veces, la realidad es mucho mejor. Comírala.